Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí vengo para enseñarte un poco más. Ya sabes que para seguir aprovechando esto, nada más tienes que suscribirte a mi canal. Es gratis. Y mira lo que vas a aprender. Mira, aprende bastante. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poquito más de la física. Del tema llamado ecuaciones dimensionales. Vamos a hallar la ecuación dimensional del volumen. Para eso, lo que tú tienes que hacer, si es que no sabes bien la ecuación dimensional del volumen, si es que no conoces, tú recuerdas un volumen cualquiera. Por ejemplo, dos metros cúbicos de un tanque. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se toma ecuaciones dimensional al volumen. Eso se indica con unos corchetes. Según las propiedades, cuando es una multiplicación, porque esto se toma como si fuera una multiplicación, según las propiedades se separa, así, por la ecuación dimensional de metros cúbicos. El exponente, si gustas, lo pones fuera. Es lo mismo. Y entonces, tú debes de recordar lo que te expliqué en los videos anteriores. Te voy a dejar el link de esos videos. Yo te había dicho que cuando se haya la ecuación dimensional de un número cualquiera que fuera, su valor es el número uno. Siempre. No interesa qué número es. Y por acá. ¿Metros qué es? Metros es lo que se usa para medir una longitud. Entonces, acá tú debes poner la longitud. Lo que se pone acá son las magnitudes fundamentales. Y la longitud es una de ellas. Otra que habíamos visto era la masa. Y otra es el tiempo. Entonces, acá va a salir la longitud. Y le pones su exponente. Multiplicas eso, que te da LQ. Y ahí tienes las dimensiones del volumen. Así nomás se hace esto. ¡Gracias! ¡Gracias!